En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré